A veces nos queremos excusar con tantas cosas que tenemos, como te digo, es que trabajo mucho, es que llevo cansado, pero para ver la televisión, para ver el Facebook, para ver las redes sociales, no nos importa pasarnos ahí una hora, mira cuando abres el Facebook, te aseguro que por lo menos te pasas una hora mirándolo, por lo menos, por lo menos, será que puedes quitarle 15 minutos a esa hora y ponerte a leer la Biblia con tus hijos, con tu esposa en tu hogar, si no tienes hijos, empieza a hacerlo con ella. Para que cuando tus hijos nazcan, ya tengas la preparación para hacerlo también con ellos. Ponte de pie, ponte de pie, porque Dios nos está llamando a edificar un altar para Él en nuestras vidas.